La República Moldava de Prendestrovia o de Transnitria, un país técnicamente indexistente, aunque tiene todos los rasgos de un estado. Tiene su propia constitución, moneda y ejército. Pero el mundo entero piensa que Transnitria es Moldavia. Solo tres de las repúblicas no reconocidas discrepan de esta opinión. Por cierto, Rusia también reconoce a Transnitria como parte de Moldavia, aunque paga pensiones a los jubilados locales y suministra gratis gas a los hogares. Aquí se permite oficialmente usar la bandera de Rusia junto con la de Transnitria. Queremos formar parte de Rusia. Quieren. Nosotros sí queremos, estamos a favor de Putin. Además, aquí hay 400 militares rusos de forma permanente. Pero las grandes empresas locales tienen poder real en Transnitria. Lo controlan todo en general, incluido el control del parlamento. Los habitantes de Transnitria ya no saben cómo identificarse. En los últimos 30 años han celebrado 7 referéndus de autodeterminación de la región. Por desgracia, a los políticos del mundo no les importa la opinión de la población local. Por tanto, cada persona aquí, tiene al menos un pasaporte reconocido internacionalmente. El ruso, ucraniano o moldavo. Cuando preguntas cómo viven aquí, responden que todo está bien. Si le preguntas de Navalny, te dirán que quieren que muera en la cárcel. Pero es que por alguna razón todos se van. Y si no se van es que realmente quieren irse. Unos a Moscú, otros a Kichinao y otros a Europa. Transnitria es una región asombrosa. Aquí puedes ir a cualquier persona y preguntarle de inmediato, ¿a dónde quiere ir? ¿No piensas irte? Mmm, este año. Me voy pronto. A Rusia por ahora. Vamos a Rusia, San Petersburgo. A Alemania, tal vez. En la actualidad, 500 mil personas viven en este pedazo de tierra situado entre Moldavia y Ucrania. O sea, sobreviven. No hay trabajo en Transnitria. Y la gente sale de aquí a donde quiera. Muchos llaman a Transnitria la reserva de la Unión Soviética. Pero me parece más bien un museo de los años 90 ardientes. Las ciudades provinciales de Rusia, Ucrania y Belarus tienen el mismo aspecto. Y ahora pueden comprobarlo personalmente. Cualquier porquería que construyan en las ciudades rusas la tienen aquí. No es difícil para los rusos entrar en el territorio de Transnitria. Para Moldavia no hay frontera con la república no reconocida, por lo tanto tampoco hay guardias. Pero a la entrada nos recibieron los guardias fronterizos de Transnitria. Para ellos la frontera existe. Miraron el pasaporte, abrieron la maletera, expidieron un visado y me dejaron marchar. Tuvimos que regresar a Moldavia antes del anochecer. Se mueve así como si dijera. Trata de adelantarme. Hazlo tonto. Aquí hay grandes problemas desde el punto de vista de diseño urbano. Es decir, a lo largo de la calle principal hay unos arcos con petunias. Y se ve simplemente súper barato y feo. Si alguien se hace ilusiones de que algo puede ser bello aquí, hay un gnomo de jardín dorado. Por cierto, para que el gnomo no fuera robado, fijaron herrajes a la fachada. Una ciudad moderna, inteligente y agradable. Utiliza recursos racionalmente, intenta evitar flores anuales. Una ciudad inteligente, intenta hacer lo contrario. Un bonito paisaje. Y creo que Tiraspol debería intentar algo diferente. Y enviar el gnomo de jardín al vertedero. Bueno, aquí se puede ver claramente una especie de típico edificio soviético. Fue dañado por la renovación. Algunas paradas de autobús extrañas. Es una parada de autobús, ¿verdad? Sí, muy bonita. Así es como suele ocurrir en Rusia. Un edificio soviético está todo cubierto con algún tipo de anexos, entradas. Cambiaron la fachada y es completamente ilegible. Bonito edificio. Y aquí ya se puede ver que está surgiendo una nueva arquitectura de Tiraspol. Cualquier porquería que construyan en las ciudades rusas la tienen aquí. Y a mis espaldas está el Banco Republicano de Trasnitria. Al mirarlo, surge una pregunta. ¿Qué es esto? Es decir, todos nos reímos de la arquitectura gitana en Rusia. A estos pueblos gitanos se les acusa del mal gusto y vulgaridad. Pero miren el Banco Republicano de Trasnitria. ¿Cómo han podido construir algo así en el centro de la ciudad? Sinceramente, no lo entiendo. En cuanto a la mejora, si me permite decirlo, recientemente ha aparecido aquí una fuente. Pero dicen que la fuente apareció aquí para complacer la vista de los residentes de esta nueva casa de élite. Construyeron un complejo residencial en pleno centro de la ciudad de tan dudosa arquitectura. Y vale, para tener una buena vista, mejoraron la plaza. Estamos en la calle central de Tiraspol. Y hay un conjunto arquitectónico de gran calidad. La ciudad proviene de los años 50. Es la llamada arquitectura stalinista. Edificios pomposos, columnas, pórticos. En general, todo podía ser hermoso si no fuera por los años 90. Porque agregaron un café, balcones vidriados, dañaron todo. Y estos son los restos del imperio. Lo que quedó aquí en el escudo, en la bandera, quedó aquí en su ideología. Por desgracia, prácticamente ha desaparecido en la arquitectura. La arquitectura ya no es clara debido a toda esa basura que cubre los edificios. Aquí en Tiraspol se han conservado algunos artefactos soviéticos. Bueno, es un signo increíble en el extremo de la casa. Paz, freedom, en diferentes idiomas. Es muy, muy chulo. Además de estar oxidado, ha sobrevivido a pesar de todo. Aquí hay muchos artefactos de este tipo. Hay antiguas paradas soviéticas, carteles, señales y otros detalles. Por desgracia, nadie le presta atención. Pero esto es muy importante. Es parte de la historia, parte de la cultura de esta zona. Y ya es un elemento del patrimonio cultural. Solo que nadie lo aprecia. Hablo de Transnitria, pero es la misma situación que en Rusia. Nos parece que es una especie del patrimonio soviético, artefactos soviéticos. Y que es una tontería y hay que demoler todo, ya que es demasiado. No lo echamos de menos todavía. Pero de hecho, esto no es suficiente. Desaparece y ni siquiera tendremos tiempo de mirar atrás, ya que desaparecerá y no tendremos nada de esto. ¿Cómo es posible que exista Transnitria, pero que nadie reconozca este hecho? Al principio, la República Socialista Soviética de Moldavia no era étnicamente homogénea. En la orilla izquierda del río Diniester, territorio de Transnitria, históricamente ha habido muchos rusos y ucranianos. Y en la derecha, la mayoría eran moldavos. A finales de los 80, las relaciones se deterioraron. Los nacionalistas moldavos decidieron hacer del moldavo su lengua principal y cambiar al alfabeto latino. A una parte de la población no le gustó. A lo que se le respondió, Moldavia es para los moldavos. Vete a Rusia. Rusos sobre el Diniester, judíos en el Diniester. Como resultado, la lengua moldava se convirtió en lengua estatal. Transnitria no estaba de acuerdo con la nueva política. Y cuando Moldavia anunció su secesión a la Unión Soviética, Transnitria también declaró su independencia. Kizinao no reconoció esta decisión. La situación se fue caldeando poco a poco y en marzo del 92 llevó a un conflicto armado. Los combates duraron cinco meses. Según datos oficiales, murieron más de mil personas. Un papel importante en el final de la guerra tuvo el ejército 14, en aquel momento subordinado a Rusia. Era la fuerza más grande y eficiente en la zona del conflicto. Oficialmente, Rusia se mantuvo neutral, pero ciertas unidades del ejército 14 se pasaron al bando de los transnitrianos. Luego este hecho fue reconocido abiertamente por el presidente Yeltsin. En julio, los presidentes de Moldavia y Rusia firmaron un acuerdo de alto al fuego. La guerra había terminado, pero el conflicto nunca se resolvió. Quedó congelado. Los lazos económicos entre ambos países siguen siendo estrechos. A través de la capital de Moldavia, se exporta cerca del 40% de productos a Europa fabricados en transnitria. Pero sobre la cuestión principal, si transnitria debe ser independiente de Moldavia o no, es imposible ponerse de acuerdo. ¿Qué piensas? ¿Este conflicto que ocurrió entonces fue artificialmente escalado o sucedió de forma natural? Tengo la impresión de que es uno de los momentos en que las frustraciones acumuladas, asociadas al fin de la Unión Soviética, a la pobreza, el deseo de encontrar a alguien a quien culpar, el deseo de expresar, la ira. Creo que había mucho de esto en la gente. Y es que nuestros líderes de entonces no pudieron aguantarlo todo y dejaron que se produjera este conflicto. En Moldavia y Occidente, Transnitria es considerada una región criminal. De hecho, es bastante seguro en la República, pero es muy complicado con la delincuencia organizada. El supermercado Cherif está a mis espaldas. Pero esto no es solo un supermercado. Como suelen decir, aunque aquí nadie lo dice en voz alta, pero la gente lo llama el grupo criminal organizado Cherif. Esta es la empresa que posee todo aquí. Posee operadores de telefonía móvil, supermercados, gasolinerías. Lo controlan todo, incluido el parlamento, está bajo su control. En el parlamento de Transnitria, el 100% de los diputados están controlados por la empresa Cherif. Transnitria podría rebautizarse con el nombre de Cherif. Sería aún más preciso. Todo lo que hay aquí pertenece a esta empresa. Mi equipo y yo sentíamos el control invisible del Cherif. Sentíamos que nos seguían. Un cierto interés malsano por parte de los agentes de seguridad locales. Podrían haber pensado que estábamos investigando sus negocios, preparando una investigación. Tuvimos que movernos rápidamente por la ciudad para que no tuvieran tiempo de detectarnos. Si nos hubieran pillado los bandidos locales, habríamos mostrado las típicas fotos turísticas de otra unidad Flash. Afortunadamente, todo salió bien. Nadie nos detuvo y salimos sanos y salvos. ¿Y los lugareños? Tienen que vivir aquí de alguna manera. ¿Hay protestas aquí? Hace poco hubo una protesta. Una sola persona. Estaba escrito Libertad Ababayan, quien fue arrestado en Vinitza. En 10 minutos estaba la policía. Le echaron, le detuvieron, tomaron estos carteles. Bueno, en general eso fue el caso. Es decir, no tienen mítines. Y nunca lo haremos. De hecho, aquí es como en Belarus, que es imposible salir y decir lo que no te gusta. Hoy en día, cerca de 16.000 personas trabajan en la estructura del Cherif. El director del holding, Víctor Guchan, rara vez aparece en público. Pero sin su conocimiento, tal vez no tenga lugar ni un solo acontecimiento en la república. La situación en Transnitria no ha cambiado en muchos años. Y es obvio que no cambiará en el futuro, porque la dirección del Cherif está satisfecha con todo. Para todo el mundo, la república moldaba de Transnitria no existe. No está reconocido por ningún país de la ONU. Por Rusia tampoco. Jurídicamente, Transnitria es un estado reconocido solo por tres territorios. Abjasia, Osetia del Sur y Nagorno-Karabaj. También no reconocidos. Así juegan los cuatro al juego de las relaciones diplomáticas. Hola, tiene la bandera de Abjasia colgando. ¿Y por qué? Rara vez se ve la bandera de Abjasia. La oficina de representación de Abjasia está aquí. Ah, ¿y usted trabaja allí? Pues sí. ¿Es usted de Abjasia? Bueno, yo he estado allí. ¿Y dónde es mejor? ¿Aquí o en Abjasia? Está bien aquí. Bueno, para usted personalmente. ¿Y ustedes quiénes son? Somos bloggers, solo estamos filmando aquí. Somos de Moscú, rusos de Moscú. Bueno, es hermoso aquí, a su manera. ¿Puedo ir a Abjasia con el pasaporte prinestroviano? Por supuesto que puede cruzar la frontera de Abjasia. Ah, bueno, solo tienes que llegar allí de alguna manera. Puede ir a Abjasia con un pasaporte de Transnitria. Rusia no reconoce el pasaporte de Transnitria. No. ¿Por qué Rusia sigue sin reconocer entonces a Transnitria, sin reconocer los pasaportes de Transnitria? La influencia que Rusia conserva en la orilla derecha del Diniester. Por supuesto, desde el punto de vista de los intereses nacionales. Los intereses de Rusia terminan históricamente. Bueno, no terminan, pero estaban limitados por el río Prut. Por lo tanto, todos los esfuerzos de la diplomacia rusa actual tienen por objeto resolver este conflicto dentro de los límites del año 90. Y hay una lucha constante, a veces con éxito, a veces no. A veces intervienen colegas europeos, a veces la iniciativa la toma la parte rusa. Por lo tanto, he aquí la lógica de las acciones por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Es más comprensible. Durante medio siglo Moldavia y Transnitria fueron la misma república, pero nunca se produjo una unidad espiritual entre ellos. Los residentes de Transnitria se sentían más rusos que moldavos. Hace 15 años en un referéndum más del 97% de los pridestrovianos votaron a favor de la independencia y posterior adhesión a Rusia. El referéndum no fue reconocido en todo el mundo. En Moscú decían que era justo, pero hay que dejarlo como está. Aunque Transnitria no forma parte de Rusia, casi la mitad de sus residentes tienen ciudadanía rusa. El hecho es que el pasaporte pridestroviano es una cartilla que no tiene sentido fuera de la república. Para salir se necesita un documento reconocido por todos los países. Por ello, los residentes en la república obtienen un pasaporte moldavo, ucraniano o ruso o varios a la vez. En la actualidad, en Transnitria viven 220.000 ciudadanos rusos, 100.000 ciudadanos de Ucrania y unos 300.000 ciudadanos de Moldavia. Para obtener un pasaporte ruso, un residente de Transnitria no necesita residir en Rusia. Hay un punto de servicio consular de visita en Tiraspol, donde se pueden presentar los documentos para obtener la ciudadanía, aunque no todo el mundo puede solicitar un pasaporte ruso. Bueno, ¿qué pasaporte tienes? ¿De Transnitria? ¿Eso es todo? Sí, todo. ¿Y ruso no tienes? No. ¿Por qué? Bueno, porque no puedo hacerlo. Porque mis parientes tienen pasaportes moldavos. ¿Quieres conseguir un moldavo para ti? ¿Ah? ¿Quieres uno moldavo? Sí, quiero. Quiero hacerlo, pero aún no. ¿A dónde se puede ir con el pasaporte de Transnitria? Solo por Transnitria y Moldavia ya. ¿Y ya? Y ya. Bueno, eso está mal. Bueno, desde este punto de vista, sí. Es una pena, soy ruso, pero no pude obtener la ciudadanía. Gracias a Chirinovsky yo soy... Bueno, le han dado la ciudadanía. Pues sí, pero era tan problemático. ¿Sabes cuánto dinero cuesta una ciudadanía aquí? Alguien lo consigue por dinero y alguien así. Los titulares de pasaportes rusos votan en elecciones rusas. La mayoría y está a favor de Putin. En 2012 contaba con el apoyo del 85% de los rusos en Transnitria. También tenemos pasaportes rusos. Vamos a votar en las elecciones rusas. ¿A quién vota? Rusia unida. Por Rusia unida. Por Rusia unida. No sabemos quién más vota a quién, pero nosotros, por ejemplo, votaremos a Rusia unida. Habrá elecciones en septiembre. Así que está a favor de Rusia unida. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en Rusia? He estado en Rusia hace mucho tiempo. La gente que vive en Transnitria no ha estado en Rusia para nada. Bueno, solo la ven por la televisión y consiguen pasaportes rusos y votan en nuestras elecciones. No entiendo en absoluto. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? ¿Y Rusia paga por tanto amor? La generosidad es otra cuestión. Rusia financia la construcción de instalaciones sociales, escuelas, guarderías, hospitales. Y desde el 2008, Rusia paga a todos los pensionistas de Transnitria una supuesta ayuda humanitaria. Se trata de un complemento a la pensión local. Los pensionistas con ciudadanía rusa pueden negarse a recibir la pensión de Transnitria para cobrar íntegramente la pensión rusa. Y cada día son más. La de Transnitria no me gustó nada. Elegimos qué es más. Con nuestra vida queremos vivir mejor. Ellos también quieren pasar de una pequeña pensión local. Quieren pasarse a la pensión rusa para recibir más. En 2020, los transnitrianos no podían cobrar sus pensiones durante mucho tiempo. La mayoría de ellos reciben su pensión rusa en tarjetas bancarias Visa. A principios del año pasado, las transacciones internacionales en el territorio de Transnitria fueron declaradas ilegales. Así pues, solo en Voldavia o Ucrania fue posible cobrar los pagos sin intereses. Pero con el inicio de la pandemia, las autoridades cerraron las fronteras. Los pensionistas tuvieron que atravesar los puestos fronterizos casi que a golpes. ¿Y qué sueldo tiene la gente aquí? Bueno, un sueldo medio de un profesor o un doctor. Ahora tengo una pensión rusa de 10 mil. ¿Eso se considera un buen dinero? Bueno, está más o menos bien, diría yo. Y así la gente recibe una pensión de 700 rublos. ¿700 rublos rusos? Los nuestros. ¿A cuántos dólares asciende la pensión de Tresnitria? Bueno, 100 dólares. ¿100 dólares? 110. Bueno, como la rusa. Bueno, tengo una pensión rusa de 10 mil. Y solían ser 150. Mucha gente tiene pasaporte en Moldavo. Hacen un excelente uso de las oportunidades que ofrece este pasaporte en Moldavo. Al igual que en Moldavia, la gente tiene pasaporte rumano. Creo, por supuesto, que se trata de una región subvencionada. Por supuesto que existe y es bueno allí. Incluso en Moldavia están celosos de las cosas en Transnitria. Por supuesto, esto se debe al dinero que viene de Rusia. Naturalmente, mucha gente lo entiende. Si hay algún enfado por esto o algún rencor por este motivo, no estoy seguro. Mucha gente simplemente sabe que las circunstancias se han dado así. ¿Qué opina? ¿Por qué lo hace Rusia? Tiene la sensación de que Rusia simplemente está creando algunos puntos de tensión y les utiliza a ustedes, utiliza a Transnitria, escondiéndose detrás de algunas buenas intenciones solo como una especie de moneda de cambio para lograr algunos de sus objetivos geopolíticos para que aparezca algún tipo de basa durante la negociación. Ilia, bueno, es muy sencillo, nos utilizan mal. Nos utilizan mal. En 2006, más del 90% de los ciudadanos se pronunciaron a favor de la adhesión a Rusia. Sería insensato negar que Rusia no tiene sus propios intereses nacionales en esta región. Y por supuesto, solo dos direcciones chocan aquí. Por un lado está Transnitria que quiere volver a Rusia porque históricamente no nos consideramos moldavos. Acabamos aquí como resultado de este desastre tras el colapso de la Unión. Por otro lado, todo está Rusia. Tiene su propia política, sus propios intereses. Si nos encontramos en la estela de estos intereses, Tiraspol, por cierto, intenta aprovechar al máximo ese apoyo que le proporciona Moscú. Rusia también le suministra gas y hay un esquema bastante turbio. Los residentes de la república no reconocida pagan por este gas según las facturas, pero las autoridades de Transnitria no transfieren el dinero a Rusia, permanecen en el presupuesto de la república. resulta que es una subvención, ayuda humanitaria, pero Rusia lo considera una deuda de Moldavia. En la actualidad ronda los 7.500 millones de dólares. La nueva presidente de Moldavia, Maya Sandu, se negó a pagar esta deuda a Rusia. En Transnitria por su parte declaran que la república solo pagará a Rusia por el gas tras el reconocimiento internacional. Hasta entonces la parte moldava será la deudora con los que Rusia ha firmado acuerdos correspondientes. Mientras tanto la deuda sigue creciendo y Moldavia está estudiando métodos alternativos de recepción de gas. Por ejemplo, de Rumanía. La apertura de este camino se pospuso en repetidas ocasiones. En el mejor de los casos el gas fluirá por la tubería no antes de 2022. Es importante entender que este combustible será más caro que el ruso. La propia Rumanía compra gas a Rusia. Es decir, se trata del mismo gas obtenido de otra manera. Es interesante que Moldavia compre la mayor parte de la electricidad de la central moldazca Yagres situada en Transnitria que a su vez genera energía utilizando gas ruso. La central por cierto pertenece a la empresa rusa Interrao US. Es decir, resulta que Moldavia tiene que pagar dos veces para el suministro de gas a Transnitria y de electricidad para ellos mismos producido con la ayuda de este mismo gas. En general estoy seguro de que las cuestiones del suministro de gas ruso a Moldavia así como esquemas de blanqueo de capitales relacionados dinero para gas puede entrar libremente en el mundo antología de delitos financieros. El dinero robado ahora soy responsable de mis palabras robado en el suministro de gas ruso a Moldavia este dinero es grande no solo para Moldavia dinero enorme sino también para la propia federación rusa. Para que lo entiendan hoy disculpen voy a tomar mis notas hoy me he fijado concretamente las tarifas del gas en Moscú. En Moscú la tarifa del gas es 7,04 rublos por metro cúbico. En Transnitria para que entiendan lo he convertido en rublos rusos es 3,63 por metro cúbico. En Transnitria teniendo en cuenta que atraviesa Ucrania a través de la mitad de Rusia el gas se vende dos veces más barato que en Moscú. Electricidad generada a partir del mismo gas de exactamente el mismo gas porque Moldavia depende casi el 100% del gas la producción de electricidad depende únicamente del gas es decir la central eléctrica de Kuchurgan funciona con él que se encuentra cerca de Tiraspol así la electricidad en Moscú cuesta 6,51 rublos por kilovatio y en Transnitria un kilovatio de electricidad cuesta 2,45 rublos es casi tres veces más barato Transnitria cobra 148 dólares por cada mil metros cúbicos de gas y lo venden a consumidores locales por 80 dólares lo venden aún más barato a consumidores domésticos ahora más allá este gas va a parar a la central Moldavkaya gris la central produce electricidad que como resultado de ciertas y es muy interesante aquí como resultado de compras licitaciones con la participación del gobierno moldavo esta electricidad de la compra la república de Moldavia es decir los consumidores de la orilla derecha de Moldavia por cierto los precios son aún más altos que los mundiales este gas se ha transformado para que entiendan cogían gas y hacían electricidad con él ahora esta electricidad ha llegado a la orilla derecha del Diniester a la derecha Moldavia se consumió los consumidores no sé cómo es en Rusia pero cuando aquí no pagamos las facturas a final de mes vienen en dos semanas y cortan la electricidad por tanto los consumidores moldavos son muy responsables los consumidores pagaron sus facturas rápidamente desde estas cuentas el dinero llegaba a través de un determinado intermediario en la que participaba el gobierno de la república de Moldavia la empresa Energocom este dinero se destinó a la orilla izquierda del Diniester a la central Moldavskaya la central está pagando a Dios sabe quién lo más probable es que sea la empresa Tiraspol Transgas Prisniestrovia por el gas suministrado a precios generalmente no claros de 80 dólares y todos contentos y todos callados y eso es todo y el dinero desaparece y nadie sabe a dónde va a parar este dinero y resulta que el consumidor moldavo pagó dos veces por este gas es decir primero pagan por el gas y luego por la electricidad que se genera a partir del gas la electricidad más cara que en el mercado mundial y aquí hay un esquema criminal es decir todo parece obvio el dilema al que se enfrenta Gazprom entre otros es encontrar alguna salida nadie tendrá más deseos de enterrar la cabeza en la arena ni Moldavia ni Gazprom es decir hoy ya llega la comprensión que el gobierno moldavo no tiene nada que ver con esta deuda el gobierno y los funcionarios de la república Moldavia tienen algo que ver con esta deuda sí y por eso insisto en que la solución a todo el problema del gas y la energía es imposible sin sin la decisión de un fiscal sin tribunal eso es todo este ya es caso de los fiscales esto ya no es asunto del gobierno sino de fiscales incluidos los fiscales de la federación rusa aquí también hay un monumento a los pacificadores las fuerzas de paz rusas llevan aquí desde el conflicto los hay muchos se paran en la carretera y se sitúan cerca de los puestos de control que dividen Moldavia y Transnitria muchos creen que si las fuerzas de paz rusas abandonan la región entonces podría estallar de nuevo un conflicto armado hablé con la gente dicen que si las fuerzas de paz rusas se van entonces puede volver a surgir el conflicto en cualquier caso surgirá el pueblo está en contra cree que volverá a estallar un conflicto militar por supuesto mira lo que están haciendo en la frontera y en general en Moldavia porque Rusia además de la economía que ya es una consecuencia Rusia es aquí el garante de la estabilidad y la seguridad por lo tanto cuando los ancianos pensionistas personas jubiladas dicen gracias en primer lugar dan gracias por la paz y de allí surge la economía ayudas concretas pagos adicionales a las pensiones etc ¿crees que si las fuerzas de paz rusas se van de aquí surgirán conflictos? es un escenario muy probable para el desarrollo de los acontecimientos ¿y de qué lado estará la escalada? para que se produzca una escalada es necesaria una provocación como demuestra la experiencia de los conflictos militares es bastante simple organizar una provocación militar en el ámbito de un conflicto no regulado por lo tanto disparar por un lado puede considerarse una medida de protección y todos dirán que fueron atacados a eso me refiero por lo tanto una de las principales tareas de las fuerzas de paz aquí es prevenir estas posibles provocaciones para que la situación no sea grave ambos bandos empezarán a disparar tengo la sensación de que tal vez lo he entendido mal veo que muchos residentes de Transnitria tienen el pasaporte moldavo comercian trabajan viajan a Moldavia algunos tienen pasaporte ruso y no hay la tensión que existe por ejemplo en Karabaj o que está quizás ahora en el este de Ucrania la gente se acostumbró a la situación por supuesto si vienes a Abhasia o Navorno Karabaj no verás una comunicación tan libre y este es uno de los logros de las relaciones de Transnitria objetivamente hablando inicialmente el número de fuerzas de paz rusas en Transnitria llegó a casi 5000 personas hoy solo quedan 400 sin embargo la presidente moldava Maya Sandhu cree que es demasiado propone retirar las fuerzas de paz y sustituirlas por observadores internacionales rusia está en contra más concretamente Putin dijo estará a favor pero solo después de que se resuelva el conflicto entre Moldavia y Transnitria y esto todavía está muy lejos por desgracia rusia aún no se ha tomado en serio este problema porque cada vez rusia declara reconocemos la integridad territorial y la independencia de la república de Moldavia bueno si lo reconoces bueno vamos a sentarnos vamos a decir damos un estatus elevado a Transnitria ya se les han ofrecido una república casi autónoma repito pero han aparecido intereses económicos porque el 37% del capital industrial total de Moldavia se encuentra en Transnitria y hay gente que gana mucho dinero somos flexibles bueno envían mercancías a través de Moldavia las mercancías dicen república de Moldavia y por debajo Transnitria por otro lado si se mira desde el punto de vista de la vida de las personas esta no es la peor opción la peor opción es si estuvieran disparando si estuvieran como en Nagorno Karabaj cree que es posible resolver de algún modo la cuestión de Transnitria o no si que se necesita para ello tal vez y por extraño que parezca ocurra en un día así es como se acumulará se acumulará hasta que llegue a la conciencia se resolverá de tal modo que vuelva a Moldavia o se convierta en un estado independiente no debemos volver a hacer que esta república sea como solía ser de que estamos hablando sea cual sea el camino que se elija para resolver este conflicto bien las partes deben decidir entre ellas por supuesto con el apoyo de intermediarios Moscú Unión Europea como residente de Transnitria se ve posible la integración con Moldavia bueno no no la parte moldava no está interesada en ello por una sencilla razón porque nuestros socios moldavos si les preguntas si tienen algún plan para resolver este conflicto o su visión teniendo en cuenta las realidades que hay aquí en términos de lengua memoria cultural identidad y nuestros intereses al final nuestros colegas moldavos simplemente se encogerán de hombros y dirán que no por un lado en Kichinau se oye decir que este conflicto se puede resolverse en 45 minutos por otra parte en conversaciones informales los funcionarios de Kichinau lo admiten es demasiado difícil para un país pequeño como Moldavia desde mi punto de vista es más conveniente hablar de problemas concretos que existen cruzaste la frontera libremente ¿no? si es una ventaja necesitamos desarrollar ventajas así y luego bueno tal vez no en esta generación tal vez en 3 4 5 10 años habrá más puntos en común Transnitria es por supuesto una región asombrosa aquí puedes acercarte a cualquier persona y preguntarle ¿a dónde quieres ir? y nadie te dirá no quiero irme todo el mundo tiene una respuesta a esta pregunta en la cabeza ¿no piensas irte? este año ¿a dónde? Rumanía Rumanía voy a la universidad ¿qué le queda más cerca? Europa Rusia en cuanto al futuro Rusia por ahora sinceramente ¿tienes pasaporte ruso? no, no uno moldavo bueno es demasiado tarde ¿tarde? ¿te irías? sí ¿por qué no te vas? ah nos vamos ¿a dónde? a Rusia a San Petersburgo ¿por qué no a Europa? a mí también me gustaría ir a Europa pero primero pasos de bebé irí a Rusia ¿a Rusia? o Alemania la gente va a donde ha ido mientras trabaja ¿y dónde van más a trabajar? ¿a Europa o Rusia? creo que 50-50 porque por desgracia no hay perspectivas en Transnitria con el estatus actual como ya he dicho todo el que pueda se asegura de tener un segundo pasaporte porque el de Transnitria no es más que un trozo de papel no se reconoce en ninguna parte la pandemia de coronavirus ha abierto por así decirlo nuevas oportunidades para Transnitria y en principio también para Moldavia de donde la gente se marchaba por falta de trabajo como el mundo empezó a cambiar hacia el trabajo a distancia los lugares donde antes no había perspectivas de repente se volvieron atractivos para la gente como es barato vivir aquí la ecología es relativamente buena es hermoso todo es querido de corazón así que si por ejemplo incluso trabajas en algún lugar de Europa no sé Londres o algo así puede obtener un salario europeo sentado en casa o en algún lugar de un pueblo a orillas de un hermoso río de Transnitria o Moldavia disfrutar de la vida y muchos están eligiendo este camino ahora lo único es que no está clara cuánto durará todo esto pero desde que el coronavirus está con nosotros creo que estas oportunidades específicamente para el trabajo a distancia ahora se han expandido más que nunca por lo tanto tal vez detenga la salida de la población pues a mis espaldas hay otra casa de cultura y en los altavoces suenan canciones patrióticas y el locutor invita a la gente a celebrar el día de Rusia mañana es el 12 de junio y toda Transnitria celebrará el día de Rusia probablemente sea el único lugar del planeta donde aparte de la propia Rusia el día de Rusia se celebra a tal escala banderas rusas cuelgan por todas partes se preparan espectáculos en casas de cultura festividades en general todo lo que se puede ver en Rusia y esto por supuesto es increíble hola también está celebrando ¿verdad? algo así ¿perdón? algo así ¿qué está celebrando? bueno el día de Rusia vaya y aquí tiene una bandera le gusta bueno soy de Rusia por supuesto que me gusta la bandera soy yo le he reconocido genial ¿por qué ha venido? para ver la vida aquí ¿le gusta estar aquí? bueno no mucho no mucho sí a mí tampoco me gusta ¿por qué no se fue? me voy a ir pronto ¿a dónde? a Estados Unidos a Estados Unidos ¿y por qué no a Rusia? no quiero ir a Rusia qué hermosa bandera estoy a favor de Navalny en cuanto a la juventud los jóvenes miran ahora más ¿en qué dirección? ¿a Europa o Rusia? la juventud de Transnitria es 50-50 yo no destacaría ninguna prioridad inequívoca hay varios programas que permiten a los escolares de aquí aprobar los exámenes el examen de Estado Unificado y figurar ya como estudiantes recibir el estatus de estudiante en las universidades rusas en la Escuela Superior de Economía etcétera pero al mismo tiempo una gran parte de los licenciados estudian en Kisinau además prefieren defender el título de máster ya en Europa bueno ¿a dónde quieren ir las chicas? ¿qué te parece? preguntemos hagámoslo ¿cuál es tu opinión? creo que Europa ¿puedo hacerle una pregunta? hola hola ¿estudia en algún sitio? sí ¿dónde? escuela 14 escuela 14 yo en la Universidad de Bulgaria oh ya en la universidad cuando termines tus estudios y abandones Transnitria ¿a dónde te gustaría ir? a Bulgaria ja te dije que eres Europa bueno es Bulgaria es un país muy carido para nosotros tenemos el mayor asentamiento de búlgaros un pueblo eres de Parcani ¿verdad? sí es Parcani el cónsul en persona viene a Parcani y les convence para que se vayan si el cónsul de Rusia viniera así y les expidiera visados los pondría como expide la embajada búlgara para los búlgaros de Parcani créeme esta parte central se trasladaría a Rusia ¿a dónde quieres ir ahora? ¿a Rusia o a Europa? a Moldavia ¿Moldavia? sí queremos entrar en la universidad ¿y tú? todavía estoy decidiendo entre Moldavia y Rusia ¿y después de Moldavia? después de Moldavia creo que puedo estudiar ciudades en Moldavia o puedo volver aquí y desarrollar esta zona estudios urbanos ¿no quieres ir a Europa? estuve pensando en Europa pensé que allí ya se está mejor que aquí pero se necesitan especialistas para desarrollar aquí ¿han terminado la escuela? ¡paren, paren, paren! les estamos esperando esperen les necesito a todos esperen te graduaste ¿tienes tu diploma? sí muéstrame solo sobresalientes casi bien hecho la pregunta es ¿hacia dónde quieren ir ahora? una breve encuesta queremos ir a Europa 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 ah bueno Europa, Rusia Europa bueno definitivamente no a Rusia yo no sé te escondes de la Interpol Rusia, Rusia así que 50-50 es 50-50 y nadie quiere quedarse aquí ya veo es el Ejército Juvenil sí no es como una cosa rusa sí bueno, espera dime qué hace aquí el Ejército Juvenil estamos marchando están marchando ¿qué piensan hacer en el futuro? quiero decir ¿por qué hacen esto? para entrar en algunas escuelas militares cuando acabes los estudios ¿a dónde quieres ir después? mi mamá quiere enviarme a Moscú ¿a Moscú? ¿y a Europa? no no ¿por qué no? quería enviarme a Suiza bueno, espera ¿ya elegiste Moscú? no mira, yo soy de Moscú escucha a tu mamá vino a Transnitria desde Moldavia espera, eres una persona única ¿cómo ha ocurrido? naciste en Moldavia sí ¿te graduaste... una escuela de allí? sí, fui a la universidad y decidiste ir a Transnitria sí, aquí había una institución maravillosa MIP el Instituto de Derecho y Empresa de Moscú y me dijeron que allí se estaba bien que puedo graduarme y recibir un título de Transnitria y un título ruso ¿y sigues conectando tu futuro con Transnitria? sí ¿y qué quieres hacer aquí? ahora estoy trabajando ¿a qué te dedicas? ahora trabajo como jefe de ventas ¿un jefe de ventas? ¿cuánto ganas? no... no nombres la empresa solo me pregunto ¿cuál es el salario? es muy pequeño bueno, ¿cuánto es? ¿cuánto es un pequeño salario? 200, 300 que sean 200 200 dólares un poco más que eso algo más de 200 vale ¿te imaginas la unificación de Transnitria con Moldavia? ¿hay alguna posibilidad de que esto ocurra? creo que esto nunca sucederá ¿por qué? porque... ¿cuál es el problema clave? es prácticamente la misma gente esa es la cultura ¿cree que es imposible ahora? no, es imposible ¿te gustaría que ocurriera? no, por eso vine aquí porque no quiero ¿no quieres? sí, bueno, solo porque habrá unión ¿y con Rusia? con Rusia... imagina que mañana hay un referéndum una votación un futuro con Moldavia con Rusia o permanecer en este estatus no reconocido una pregunta difícil no había pensado en ello definitivamente no con Moldavia pero con Rusia bueno, ¿por qué no? ¿con Ucrania? no por cierto, Ucrania también es un gran país pero no ¿cuál es el futuro de Trasnitria? ¿cómo se lo imagina? ¿qué ocurrirá después? aquí el presente se ha detenido por el momento y me resulta difícil hablar del futuro desde ese punto de vista porque el presente plantea muchas preguntas ¿será entonces cuando aquí en Trasnitria podamos dar respuestas a estas preguntas? entonces será posible hablar del futuro ¿cuáles son las principales cuestiones? ¿cuál es el problema? es un problema de futuro desde el punto de vista del desarrollo ¿cómo seguir desarrollándose? las reglas de juego que existen hoy en Trasnitria en términos de instituciones políticas e instituciones económicas en general el esquema que se ha desarrollado en los últimos 15-20 años demuestra su ineficacia estamos empezando a perder en términos de ingresos frente a nuestros socios moldavos cada vez más personas prefieren encontrar trabajo en... Moldavia y el nivel de los salarios de aquí por desgracia está bajando lentamente estamos perdiendo esta competición y todo esto combinado con la falta de reconocimiento internacional plantea la cuestión de qué hacer a continuación dentro de este sistema el desarrollo es problemático aquí todo es tan arreglado todos los patios que hemos visto aquí hasta ahora son muy limpios ordenados la gente no tiene dinero así que lo hacen ellos mismos pero no hay bancos rotos no hay basura no hay grafitis todos los edificios están limpios el césped es literalmente perfecto sí, bueno mire los patios de recreo está claro que son de la época soviética ni siquiera están rotos todo está muy limpio es como si estuviéramos en el ejército todo está en orden un edificio ordinario de cinco plantas y como Transnitria es una reserva soviética aquí hay puertas viejas presten atención a esto qué tipo de puerta solía haber en un edificio de cinco plantas es decir había inserción de cristal la puerta en sí es tan bonita de madera ahora durante las reparaciones en Transnitria en Moldavia incluso en la rica Rusia en el mejor de los casos solo pondrán una puerta de metal solo una hoja de metal eso es todo lo que pueden hacer ahora y antes cuando construyeron los edificios de cinco plantas eran tan hermosas y somos turistas estamos mirando está tan limpio aquí todos los patios están muy bien cuidados ¿cuál es el secreto del éxito? cuéntamelo estamos limpiando todo cuidándolo también estamos plantando jardines ¿y es así en toda la ciudad o solo aquí? en toda la ciudad es simplemente maravilloso lo bonito que se ve todo aquí quiero quedarme como de costumbre todos los problemas de la ciudad son claramente visibles en los anuncios de la calle en algún lugar la gente lucha contra el alcoholismo y la drogadicción luchan contra chinches ratas cucarachas en algún lugar venden materiales de construcción en alguna ciudad es imposible esconderse de microcréditos y préstamos y aquí en Transnitria los anuncios más populares están relacionados con el trabajo República Checa Lituania Polonia Alemania posible dejar a expensas de un salario el trabajo legal autobuses a Moscú a Rusia trabajos en Rusia trabajos en Moldavia y así sucesivamente porque no hay trabajo en Transnitria y la gente sale de aquí en todas direcciones algunos a Rusia otros a Europa miren lo principal es que blanquearon todos los árboles al mismo tiempo es muy extraño blanquearon estas castañas pero estos árboles no ¿por qué? y aquí también ¿sí? trabajos en Europa transporte de pasajeros trabajos en Europa ganar dinero en Europa pero aquí están enseñando a los peatones las normas para cruzar la carretera antes de iniciar el cruce el peatón debe asegurarse de que es seguro seguir adelante y los pasos de peatones aquí están pintados como en Rusia con rayas blancas y amarillas nosotros por supuesto sabemos que es una estupidez pero como pueden ver Transnitria se apropia de la estupidez de Rusia sin ningún problema y aquí hay algo de Svierbank local si en Moldavia se retiran tímidamente los monumentos a Lenin y ponen monumentos a las víctimas del régimen comunista en Transnitria el abuelo Lenin es el más vivo de todos los vivos aquí en la plaza central de Rivneza hay un Lenin impresionante que mira con toda una severidad al horror la pesadilla que está ocurriendo por aquí Transnitria tiene su propia moneda antes utilizaban dinero soviético simplemente poniéndole su propio sello pero pronto empezaron a imprimir su propia moneda el billete de 5 rublos representa una fábrica de coñac miren como se hace solo una foto como si fuera tomada con un teléfono con un montón de cables y un poco de basura nunca he visto dinero tan feo en ningún otro sitio pero eso es otra cosa miren las monedas de Transnitria están hechas de un tipo especial de plástico Olga Radulova la primera vicepresidenta del banco republicano de Transnitria declaró que las monedas fueron desarrolladas por colegas rusos según ella no existen monedas de este tipo en ningún otro lugar del mundo eso es seguro realmente no las hay y no son necesarias si bueno este es el pueblo de Beloch y como en todas partes de Transnitria simplemente hay un estado de orden ideal hay tanta devastación aquí pero la devastación está en orden es decir se pintan los bordillos destruidos escaleras en ruinas pero todo está pintado un camino cubierto de maleza bueno alguien cortó la hierba trabajo honesto en Polonia también está aquí si porque todo el que puede salir de alguna manera quiere ganar dinero todos se van y aquí hay una casa de cultura intacta bienvenido ahora le echaremos un vistazo un contraste increíble cuando la devastación está en orden en qué otro lugar podría Lenin sobrevivir en la tabla de madera dentro de la casa de la cultura aquí no se ha tocado nada en absoluto y aquí por cierto se puede ver lo triste que es cuando este es el pueblo de katerinovka también en la carretera hasta trasnitria así que encontraron dinero y renovaron la casa de cultura soviética se ve como tristemente insertaron puertas de plástico todo se ve así por dentro solía ver una hermosa casa de la cultura y aquí hicieron reformas y se puso fea no es lo mismo para todos le gusta llevamos 30 años sin agua sin calefacción 30 años de verdad si 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 cuando fue eso ahora lo hacen por nosotros por segundo año lo hicieron en 2019 gracias a nuestro presidente nuestro diputado del consejo supremo nos ayudó antes todo estaba arruinado las baterías eran todas de hierro fundido se caían se estaban cayendo a pedazos los sillones eran viejos el diputado nos dio los nuevos estos son muy buenos nos gusta todo no hay problema lo más importante es que les guste quiero decir son ustedes que van nos gusta y a la gente también aquí hace calor hay retretes gracias a nuestro presidente al menos tienen un lenin de oro como ese si 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 salvamos a lenin lenin vivió lenin está vivo y vivirá bueno el monumento fue demolido en kisinau ah que pasa ahí en ucrania en kisinau nosotros gracias a dios somos una república desde hace 30 años me gusta lo que ha dicho Chirinovsky sobre ucrania el tiempo pasará los alimentaremos de nuevo les compraremos ropa y volverán a escupir en nuestras almas y lo que está pasando en ucrania en general donbass irá probablemente a rusia que así sea porque rusia es el estado más poderoso y fuerte rusia nunca ha hecho cosas malas a nadie nunca rusia siempre ha ayudado a todos moldavia moldavia no quiere que exista transnistria quieren una moldavia unida bueno como se establecieron allí en el cáucaso donde quieren ustedes queremos formar parte de rusia quieren formar parte de rusia si algunos están en contra pero estamos con putin para ser sinceros los menores de 40 años llevan mucho tiempo queriendo unirse a moldavia personas mayores de 50 años si les preguntas de navalny te dirán que quieren que muera en la cárcel son muy agresivos todo es muy pro ruso normalmente tenemos esas banderas rusas ondeando pero ahora no están aquí es muy difícil para la gente corriente el tema favorito de barlamov las paradas de autobús aquí en trasnitria existe una especie de museo de la unión soviética se puede rastrear la evolución como cambió la idea de diseño de paradas es una parada de pueblo tan corriente presten atención si hay un tejado de pizarra la parada de madera con vallas como esta con estos bancos esta parada es realmente acogedora está claro que es la más barata la más sencilla pero en esta parada es cómodo sentarse y esperar el autobús echemos un vistazo a la parada que hicieron hace unos años incluso escuchando el sonido es solo una especie de metal como un garaje hecho con una plancha profesional barata los bancos son muy pequeños es incómodo sentarse aquí es simplemente repugnante estar aquí realmente nada agradable y de nuevo en esta parada quiero salir rápidamente de trasnitria hay anuncios sobre trabajo en europa lituania polonia república checa trabajo legal en polonia pasajeros polonia alemania salidas de trasnitria autobuses cómodos etc trabajos en una empresa en polonia empleo oficial la gente se va de aquí y especialmente quieres irte cuando estás sentado en una parada así porque este lugar está en medio de la nada para ser honesto no entiendo cómo fue posible hacer esta parada de autobús después de esa una inscripción graciosa ruso significa sobrio el único problema desde el punto de vista de la lengua rusa aquí hay pequeñas imprecisiones por alguna razón con guión y mayúscula pero es bueno que la gente en trasnitria se podría decir promueve los valores adecuados alguna familia puso una foto del coche volga en la lauda es tan fácil imaginarte vivo que es imposible creer en tu muerte bueno aparentemente volga era su coche favorito este es el palacio de la cultura Pavel Kachenko sorprendentemente se conservó no le efectuó la renovación moderna hay mosaicos muy interesantes a ambos lados de la entrada por un lado una chica con un trozo de tela y un tipo en mono de trabajo con una bobina de cable son los productos de las principales empresas vender por otro lado un joven tocalaflera un instrumento folclónico moldavo y una chica con un sarmiento todo esto tiene que ver con la cultura y tradiciones de estos lugares lo interesante de estos mosaicos la construcción del palacio comenzó bajo Khrushchev cuando se luchaba contra los excesos arquitectónicos inicialmente debería haber hermosas columnas un pórtico al estilo del imperio de Stalin pero decidieron ahorrar y el edificio resultó sencillo e hicieron mosaicos pero los mosaicos resultaron más caros que si hubieran hecho columnas y en el interior también hay un interesante mosaico en el centro hay una niña sobre el fondo de la bandera de la RSS de Moldavia con uvas con pan con trigo y los trabajadores que la rodean son trabajadores locales se muestran las principales producciones que tuvieron lugar aquí permítanme recordarles que la actual transnitria aportaba al 40% del PIB de Moldavia antes de la ruptura miren estas puertas se trata de un mango de madera original estos son ahora muy difíciles de encontrar ya pertenecen a un museo una bonita puerta de madera con inserciones de cristal las ventanas son las mismas aquí aún se conservan por dentro ya se han instalado ventanas de doble acristalamiento y el problema es que si empiezan a hacer reparaciones aquí entonces estas puertas serán removidas e instalarán las de plástico habituales y será una tontería hasta entonces la belleza permanece este mango es agradable al tacto es cálido me encanta amigos esta es la antigua estación fluvial ahí está el diniester solía ser una estación fluvial ahora el edificio está abandonado está claro que no hay navegación y ahora estas ruinas han sido elegidas por los niños locales que juegan aquí es muy triste ver todo esto lo que es interesante si en kisinao en edificios abandonados hay algunas jeringas tubos de pegamento y puedes ver los drogadictos pasan el rato allí aquí lo primero que vemos son los casquillos como se suele decir sientan la diferencia es una situación paradójica a pesar de que aquí todo está abandonado el andén la estación fluvial todo está cubierto de maleza hierba y demás las rosas siguen creciendo se cuidan se plantan al parecer en algún manual de paisajismo soviético está escrito que las rosas deben crecer aquí por lo tanto las rosas están cuidadas aunque aquí todo se ha venido abajo un contraste increíble también en vender hay un monumento a Alexander Liebet fue él quien vino aquí con los pacificadores y participó en la resolución de este conflicto y este es un monumento de memoria y dolor fue erigido en memoria de las personas que murieron aquí durante el conflicto armado de 1992 Transnitria es la república no reconocida más antigua del territorio de la antigua URSS proclamaron su independencia en 1990 antes del colapso oficial de la unión y la historia de Transnitria demuestra que es imposible desarrollarse con normalidad en una posición semi-legal en el mundo actual cada territorio no reconocido tiene su propia historia pero todas tienen algo en común la falta de perspectivas y de desarrollo oportunidades perdidas la gente corriente se convierte en moneda de cambio en rehén de los intereses políticos de alguien por aquel entonces los Transnitrianos querían construir su propia república fuerte y próspera han pasado más de 30 años el resultado es un estatus poco claro la dependencia total de Rusia y la pobreza participó en 1992 si estuvo en la milicia en la milicia de la fábrica si no maté a nadie pero iba armado la situación era así que piensa ahora de esos acontecimientos no lo sé pensamientos aterradores fuera lo que fuera lo destruyeron todo lo quemaron los jóvenes se han ido no hay futuro como tal era posible evitar este conflicto en el 92 como en Rusia podrían haberlo evitado lo tomaron lo dividieron preguntaron a la gente pura democracia eso es todo amigos no se olviden dar su like suscribirse al canal para no perder nuevos videos si les ha gustado este video publiquenlo en reddit y envíenlo a sus amigos por whatsapp hasta luego